Bueno, ¿eso lo arreglan después? ¿Puede ser? Por favor, ¿eh? Yo me voy a encargar de neutralizar a Selena. ¡Perfecto! Y vos, Nico, te toca la parte más difícil, que es hacerte pasar por Víctor. Yo tengo todo preparado acá en mi embajada, lo estoy esperando. No hay ningún problema, si usted quiere suspender la reunión, yo también no se la cancelo. No, 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 cancelar tampoco, no, no, eh, bueno, eh, estoy saliendo ya mismo para allá con mi comitiva, espérenlo, por favor. Así que usted es el embajador de Santa Juliana. ¡Él mismo! ¡Ojalá me guste y se pide! ¡Ja, ja, me lo hacía más viejo! Sí, no, bueno, no, soy así, soy, soy lo que soy, soy joven, soy joven y fresco. La que está vieja en la casona, che, se nos está cayendo cachos. ¿Te parece? Sí. Sin embargo, yo la veo bastante, bastante inmaculada. Sí, pero está más cerca del ataque de la guitarra. ¡Shh! No diga nada, vos, vamos a lo nuestro, se dejó la boca. No podés estar conmigo. No, no te merezco. Soy una tarada. Yo quería que dure para siempre, pero... No es mi culpa. No sé, no sé, no sé. ¿A arrancar o no va a arrancar? No sé, señor. ¡No me digas más, no sé! ¿En serio se va a arrancar o no? A ver, a ver. El asiste tiene algo. A ver, pará, pará, ángel, pará un segundo. ¡Ajá! 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 ¡Señor embajador interino! ¿Están bien? ¡Los matos! ¡Inútil! ¡Los matos! ¡Los matos! ¡Ajá! Meten la mano, meten la mano, meten la mano. Hay lombrices muertas, momias, cosas. Es toda arena que no sirve ni para un castillito. Caramba. Yo no soy. Ni hombre. Ni chofer. Ni Nicolás. Ni... Ni... La chica más buena del mundo. ¿Qué pasa, embajador? No me diga que le atacó la brujería del cacique indio. ¡No! ¡No me acordé de todo! ¡Soy una mujer! ¡Soy Nini! ¿Qué está pasando? ¿Qué dice, embajador? ¡No, no, no! ¡Ningún embajador! ¡Yo soy una mujer! ¡Soy... ¡Soy Nini! ¡Soy Nini! ¡Soy Nini! ¡Oh, oh, 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 yeah! Cada día que comienza, una nueva aventura te esperas. ¡Oh, oh, oh! Y al cielo de tus pesas, no te pierdas esta fiesta. ¡Oh, oh, oh! Hay un ratón que viene hablando y la tienes que vivir. ¡Oh, oh, oh! No hay un día como otro día para vivirla. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí van las pisiones, abajo las pisiones. Ponémonos en las manos, que todos somos hermanos. Mis líneas de mis colores, la tierra es la que vivimos. Subiéndonos corazones, que todos somos conmigo. ¿Qué dijo? ¿Qué es Mimi? Eh, sí, eh, está improvisando, es parte del plan. Es parte del plan, a la voz le salió como parecida, ¿no? Es parte del plan, quédate acá, Carmen. ¡Yo no puedo creer! Me acordé de todo, me acordé de todo, recuperé la memoria. Te lo robo un segundito, es un segundo. ¡Mi cuña, que sabe que es mi cuña! Primero dice que es una mujer que ahora la confunde con un animal. Este hombre está muy mal, ¿eh? Es la maldición del cacique Zapasequén. Cualquiera que toca la tierra se pone como loco, pierde la cabeza. ¿En serio? Un segundo. Eh, Carmen, Carmen, vení. ¿Le puedo seguir mostrando el parque al señor Invernari, por favor? Que yo tengo que hablar unas palabras con el embajador. Sí, sí, venga, venga para acá. Sí, sí, cómo no. Sígame. Con cuidado, ¿sí? No se le acerque. Gracias. ¿Quién es este señor? Es muy larga la historia, después te explico ahora. Necesito que me escuches sin que pierdas la cabeza. En este momento no sos ni ni. No, ya sé, soy Nico. Tampoco, en este preciso instante sos Víctor. Víctor. ¡Me arruinaron! ¡Me arruinaron! Señor, por favor, yo le quiero pedir disculpas en nombre mío. ¡Me disculpas! Pero este idiota, lo que pasa es que... Este idiota fue que le avisó que el auto estaba andando mal, que había que hacer y que no había que cerrarlo, que había que ir despacio, pero como alguien me tuvo que venir a presionar. ¡Ese alguien soy yo y soy tu jefe! ¡Ese idiota, ubicate! Ahora lo que tendríamos que hacer es ver cómo salir. A mí no tengo señal en el celular, yo no sé cómo podemos hacer... ¡Taxi! ¡Taxi! Está bien de la mano. ¡Taxi! ¡Señor, por favor! ¡No se pongan así, señor! ¡Ese tranquilo, le pido por favor! ¡Dame un chicle! ¡Puesito dame un chicle, por favor! No me preocupa que el auto oficial quedó varado en el medio de la nada, que el embajador cuando se entere me va a matar, me va a matar. ¡Embajador soy yo! Y ya me di por enterado, así quedate por muerto, ¿me entendiste? ¿Qué me quieres decir con eso? Que estás despedido, angelito. Por favor, papá, dejame ir, es para perfeccionar mi inglés. Además, voy a estar en una casa de familia súper segura, siempre hice todo lo que tenía que hacer como hija, como alumna. ¿Por qué no me dejás ir? ¿Y cómo sería la idea? Vos te vas, y viene otra chica, y nosotros la recibimos acá. Claro, una persona que ellos dispongan. Papá, ¿te paso los datos de los organizadores? ¿Vos los llamás y te quedás tranquilo? Ay, es que no lo entiendo, hija. ¿Qué pasa? ¿Te estás llevando mal con tus hermanos, conmigo? ¿Qué es lo que te está faltando? Crecer me hace falta, papá. Quiero conocer lugares nuevos. Estoy acá adentro, me siento como en una burbuja. Por favor, papá, te lo pido. Hija, hija, hija. Bueno, no sé si es tan importante para vos, es realmente importante. Muy importante. Bueno, bueno, en ese caso, quiero todos los datos de los organizadores, a dónde vas a ir a parar, con quién, cómo, cuándo vas a viajar, todo lo... Para mí es importantísimo saber que vos vas a estar bien y en buenas manos. Si eso está todo bien, y para vos es importante, bueno, lo hacemos. Gracias, papá. Gracias, gracias. Te voy a hacer algo también. ¿Qué? No, me gusta que me amenaces con Fernanda cuando no nos ponemos de acuerdo. Somos una familia y los problemas los resolvemos acá nosotros. Para mí, ustedes son lo más importante y lo más importante es entenderlos, comprenderlos... Sí, perdóname, papá, me re equivoqué al decir que lo único que te importaba era tu vida. Sí, te equivocaste. Lo que más me importa en mi vida son mis hijos. Gracias, papá, te quiero. Bueno, te salen. Te salen. Yo sé, yo sé que me resarpeé porque me agarró... ¿Me agarró? Me agarró como un ataque de ira. Yo te estoy llamando por teléfono. No me contestás y de repente te veo con Abel. Bueno, pero es cualquiera. No se puede desconfiar así. Yo sé, pero escúchame, si es por lo de la torta, yo te juro que no tuve nada que ver. No, pero es que yo te creo. Yo te creo, pero no puede ser que cada vez que no estés conmigo yo desconfíe, piense cualquier cosa, piense que me estás engañando, que estás con otra. No puede ser y no es justo para vos tampoco. Bueno, y por ahí lo que nos falta es más confianza, es más tiempo juntos. Yo pienso que lo vamos a arreglar. No, pero es que yo lo intenté. Pero no, no... No nos hace bien a ninguno de los dos esta relación. Creo. Yo sé que tenemos problemas, que nos va a costar un montón, pero... te amo. Te juro que te amo. No quiero portar conmigo. Yo tampoco. Necesito tiempo para pensar por qué nos pasa esto. No trates de arreglarlo sola. Tenés que estar conmigo. Tenemos que hablarlo juntos. No sé si es posible juntos. ¿Me vas a llamar? ¿Y querés decir por qué hasta cuando pierdo la memoria me hago pasar por otra persona? ¿Qué necesidad tengo de hacerme pasar por Víctor? ¿Por qué, Víctor? Está negociando algo muy importante con el señor Invernadero. Por favor, que ahí viene. Seguí la corriente. ¿Qué es lo que está negociando con el señor Invernadero? Invernadero, su embajador, Invernadero. Y usted está negociando conmigo la venta de esta casa que oficia de embajada. ¿Qué? ¿La venta de esta casa? ¿Usted está loco? ¿Se tragando con una pastafrola? Señor Martínez Paz, ¿no se acuerda que citó al señor Invernadero para mostrarle las instalaciones, para hacer más rápido el negocio? Ah, sí. Sí, sí, es verdad. ¿Se acuerda? No me acuerdo. Qué cabezota la mía. Le estaba mostrando la casa. Siempre tiene estos problemas de memoria el señor. No tiene paz. Él metió las manos en el barro. Claro. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Lo del cacique que echó la maldición acá porque lo estropearon. ¿Se acuerda de la huerta? ¿Se acuerda? Claro, y eso lo hace hablar como una mujer. Claro, lo del cacique Chalquanchequén. Chalquanchequén. ¿No me ha dicho zapallequén? Sí, le dije eso, pero porque son padre e hijo. Los dos igual son de terror, así que más vale perderlos que encontrarlos. Yo sé lo que le digo. Mejor me retire inmediatamente de aquí, por favor. Permiso, eh. Carmencita, ¿me sigue mostrando las otras dependencias del castillo, por favor? Sí, cómo no. A ver, sígame por acá. Por favor, no pregunte, no contradiga. Seguime, la corriente y... No, ¿cuál es el plan? No hay tiempo, se va a ir enterando sobre la marcha. Yo se me voy a dejar de meter la pata. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya recuperaste la memoria? Sí, la recuperé, pero no sé si para bien o para mal, Martín, porque ahora, te juro, no sé, como que miento por triplicado. Antes era un doble falla, ahora soy un 3D. Es que se me ya está ilusionado. Háblale peces de la casa, ¿ok? Sí, ahí está. Qué belleza, por favor. Qué belleza, qué belleza. Es una hermosura. Señorita, esto es una hermosura. Realmente, la verdad, sinceramente, un palacio increíble, ¿eh? Más que un palacio, yo diría un palazo es el que se va a pegar si se apoya en alguna de esas columnas tan sostenidas con descaladientes, un asquete. Ah, 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 un espejo roto. Muchachos, espérenme afuera. No, no, esto hay que cambiarlo, sí. Puede traer malas vibraciones para los habitantes de la casa. Pero que no lo sabían. Claro, claro, por eso es que acá estamos todos enfermos siempre, todo el tiempo, en esta casa, todo el tiempo. Bueno, está bien, pero no hay problema.